en el gulag donde suelo estar a ver mirar lo que observa te dan un láser en serio un arma con un láser y la pistola también no me mola nada entonces estrategia de manco corriendo y sabes que hago apunto a la pared para que no vea mi láser y me espero que venga y además no es malas de arma de hostia el láser a un campeonato que está todo el día escondido pues aunque el arma está que te dan en el gulag es bastante buena vaya de la día vamos a por mis armas que las tengo aquí pero que carga o parezco un pro y todo madre mía tío ostias con lo malo que soy y lo que me divierto a ver qué lleva más esto qué es no sé qué es esto qué coño es eso mira qué carita tiene este